Dejenme decirles un tema de actualidad, los cibercriminales cada vez atacan más dispositivos móviles. Solo en 2013 se detectaron más de 143 mil programas maliciosos para los smartphones y las tabletas. Pero ¿por qué esta fiebre de los malos por lo móvil? ¿Qué les parece si hablamos de ciberseguridad aquí en Redes Sociales? Redes Sociales Eulogio Díaz, director general de G-Data en México, está aquí con nosotros hablando de seguridad. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros, Eulogio, bienvenido. Muy buenas tardes, al contrario, gracias a ustedes. Un tema sin duda de actualidad al cual estamos expuestos todos, que es la ciberseguridad y los ataques cibernéticos. ¿Cómo le hacemos todos los que utilizamos diariamente un smartphone, una computadora, para darnos cuenta y detectar que podemos estar sufriendo un ciberataque? Bueno, nada más reforzando la pregunta inicial, precisamente los servicriminales están cada vez más enfocados por el número de dispositivos smartphones o tablets, que son dispositivos móviles. Ya estamos hablando de 2 mil millones en el mundo, sobre todo con sistema operativo Android, que es el más atacado y el que más volumen tiene por usuarios en todo el mundo. ¿Por qué es que es más atacado el Android? Por el mismo número de usuarios que están en la actualidad, entonces es lo que buscan los servicriminales, o sea, robar identidad o robar información. Están más enfocados. Precisamente hablabas de la información. ¿Cuáles son los ataques más comunes de los que podemos ser víctimas? Bueno, uno de ellos es precisamente robo de información. Estamos ante un boom de tener información para venderla. Los servicriminales se dividen en dos. Unos que son, unos por ego, porque hacen sus ataques a instituciones gubernamentales o a empresas, y otros por robar información y venderla. Entonces, ese es el foco precisamente de los servicriminales. Pues lo vimos aquí en México, ¿no? Con la información que se robaron del INE, que fue como verdaderamente terrible. Aunque prácticamente no fue robo, fue una distracción de los que tenían sus bases de datos y estaba disponible para todo mundo, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos nosotros en el día a día, en las personas comunes, que no tenemos empresas enormes, que tienen todos estos sistemas de seguridad tan fuertes, pues evitar que seamos víctimas de un ciberataque? Sí, nosotros como Udata tenemos varios tips de seguridad, sobre todo para usuarios finales, usuarios comunes y corrientes que tienen un dispositivo móvil. En la actualidad ya todos los dispositivos móviles se pueden conectar a una red corporativa o puede ser utilizado dentro de un empleo, dentro de la empresa. Entonces, eso es vulnerable y dado que se conectan esas redes, precisamente los tips ya es realmente parte de la cultura informática para un usuario común y corriente, el utilizar el dispositivo con cierta seguridad. Creíamos antes que no era necesario la información o no estar protegiendo nuestra información o no estar protegiendo a las redes a donde nos conectamos. Entonces, tenemos varios tips. Uno de ellos es precisamente contar con un dispositivo protegido con un antivirus. Tenemos en la actualidad ya antivirus para dispositivos móviles, smartphones. O sea, eso es básico y fundamental. Ya no es únicamente para la computadora, sino también para las tabletas y los smartphones. Sobre todo porque ya el smartphone pasó a ser una computadora personal. Sí, prácticamente. Ahí manejamos redes sociales, manejamos correos, tenemos aplicaciones, tenemos una serie de información que manejamos y ya prácticamente la computadora personal, solo cuando estamos en la oficina o a veces ya ni eso, ¿no? No es a través del smartphone. Entonces, es fundamental tener seguridad, un antivirus que los proteja. Contraseñas, todas estas cosas que hacemos, hay que estarlas cambiando. Todo eso va de la mano, precisamente hacer un password robusto, nosotros lo llamamos, a donde manejemos letras, números y algunos signos para protegerlo. Y lo recomendable es estarlo cambiando cada seis meses y no utilizar el mismo password para todas las aplicaciones. Que es el mal que tenemos al menos las personas como yo, que no nos acordamos mucho. Usamos el mismo para todo y realmente es importante cambiarlo. A lo mejor le puedes variar quizás un número, una letra para que no te sea tan difícil, ¿no? Y lo puedas utilizar en tus aplicaciones. Hoy está hablando de aplicaciones, otro punto fundamental es que como ya el dispositivo cuenta con aplicaciones a vez por dejado, nosotros empezamos a descargar algunas otras. Antes de descargar una aplicación lo que tenemos que hacer es preguntarnos, ¿la voy a utilizar? ¿Realmente la necesito? Y si no, pues ni intentar bajar la aplicación. Creo yo que buscar aplicaciones en páginas oficiales, lugares seguros, ver estadísticas de descargas, ver comentarios, para ver si realmente la vamos a utilizar de la forma en que... Adecuada. Adecuada. Y segura. Entonces ese es otro de los puntos que hay que cuidar. No conectar, perdón, no conectarse a redes públicas. A veces creemos que estando en algún parque o en algún lugar vamos a tener seguridad y no. O sea, lamentablemente las redes oficiales públicas no nos proporcionan seguridad. El Wi-Fi, ¿no? El Wi-Fi. El famoso Wi-Fi. Bueno, pues hay que tener mucho cuidado también para todos los que tienen hijos. Importante establecer control parental. Recordemos que los chamacos nos roban la tableta y el celular a cada rato, así es que es importante también establecer un control parental. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, licenciado. Y bueno, pues por estos tips que son importantes tener hoy en día.